En nuestra secuencia, Bruna Siminchik. En nuestra secuencia, Bruna Siminchik. En nuestra secuencia, Bruna Siminchik. A las nuevas autoridades edilicias, o sea, a los alcaldes en todo el Perú. ¿Cómo se dice alcalde en Quechú? Antiguamente le decían Barayuj. Barayuj, ¿no? Barayuj. Y las otras autoridades, el gobernador, porque tenemos varias autoridades en el pueblo. Serían Kamachikuzcuna. 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 Los que ordenan, los que gobiernan en la localidad. ¿Y ciudadano, cómo se diría en Quechú? Yachtaruna. 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 ¿Policía? Policía. Bueno, policía es un término ya posterior y vendría a ser, no simplemente, taita guardia. Claro. Claro, ya está castellanizado, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Taita policía? Taita policía. Entonces, hablando de lo que es el alcalde, gobernador, ¿qué más entraría? ¿Qué término más? Como han entrado nuevas autoridades, lo que decíamos, decirle, Jalín Jamuska Kaichik, alcalde Kuna. Y matata alcalde Kuna, uruan manku yachtanchikpor. Ah, huacikulata, ñankulata, jampil huacikulata, chayikulata, huacikulata, machuchangunapa, payachikulata. ¡Qué lindo! ¿Qué es lo que hacen los alcaldes, se está preguntando? A ver, ¿qué dijo Guillermo? Que hagan casas, que hagan hospitales, que hagan casas también para los recién nacidos. Y para los ancianos también. ¿Cómo se diría una casa para ancianos, Guillermo, en Quechua? Un asilo, ¿no? Payacunapa, machucunapa, huasi. Ajá, qué lindo. Y huahuahuasi para los pequeños. Hospitales, ¿cómo se dice? Jampinahuasi. Jampinahuasi sería hospital. Qué maravilloso es nuestro quechua. Y cuando lo escuchamos, nosotros los quechua hablantes disfrutamos. En realidad, en esta secuencia, runa siminchik, el público disfruta, porque el hombre andino es así como ustedes, alegres, cantan, cuentan sus chistes. Muchas gracias, maestros. Nos vamos. Guillermo Chalcos. Muchas gracias por habernos acompañado. Y seguimos cantando. Salad, ya para huay, par huay, cha, par huay, cha, trego, cha, eray, eray, cha, eray, cha. Chao, pa chao, pichampi, pos haike, warnacarenyu y tam, sa'gis haike. Chao, pa chao, pichampi, pos haike, warnacarenyu y tam, sa'gis haike. Gracias.